¿Qué es lo que se puede hacer? y me parece que no puedo ocultar una venta de los estrellas. ¿Está bien? Si no, hay problema de que ya se puede hablar en el barato público, en el barato público, en la ventaja, y se tiene que investigar en el autoconfianore, y ahora, ya lo estoy formando con el autoconfianore, y ahora, ya lo tengo que hablar con el autoconfianore, y ahora, ya lo tengo que hablar, y si, porque no tengo que hablar, lo tengo que tratar de ir, y ya tengo que hablar de eso en el autoconfianore, pero no puedo estar en el autoconfianore. ¡Gracias!